¿Cómo llegó ahí? No será nada fácil. No conseguí. Vamos, deprisa. Sigue así. Llevo toda mi vida entrenando. Tenían una tribu, pero yo el exterior. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No puedo dejar que me ganen! ¡Hizo trampa! ¡La marginada no ganó! ¿Una marginada ganar la prueba? ¡Jamás! ¿Por qué es una valiente a partir de ahora? ¡Lo lograste! ¡Como todos! ¡Si ponen su trofeo en el altar! ¡No! 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 ¡Téngalos bajo control hasta que lleguen los demás! ¡No podemos quedarnos! ¡Esa es la salida! Pero no lo lograremos bajo ataque. ¡No atacarán si mueren! ¡Manténlos ocupados y encontraré la manera! ¡Pah! ¡Pah! ¿Estás con nosotras? ¡Cuéntame de tu lado! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Ándenos! ¡Muente a los invasores! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos detenernos! ¡Rápido! ¡Corre hacia el cable! ¡Muerte a todos! ¡Sin testigos! ¡Ni sobrevivientes! ¡Muerte a todos! ¡Sin testigos! ¡Ni sobrevivientes! ¡Muerte a todos! ¡Sin testigos! ¡Ni sobrevivientes! ¡Sigue luchando! ¡Miren, enseña! ¡No, no! ¡Hay más! ¡No dejan de venir! ¡Pero cuántos hay! ¡No! 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 ¡No más, hermanos! ¡Son demasiados! ¡Cuidado! ¡Sigue viniendo más! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Fuerza a los infieles! ¡Mátenlos! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos detenerlos! ¡Fuerza a los infieles! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡Mátenlos! 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 ¡Son demasiado! ¡No podemos detenerlos! ¡Mátenlos! 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 ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡Ahora, bajen mientras aún podamos! ¡Vuelve! ¡Es imposible! ¡No! ¡Boda! ¡No! ¡La pelirroja morirá hoy! ¡Todo el mundo al ataque! 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 ¡Eloy! ¡Eloy! ¡Esobrevive! ¡Se muere! ¡Es una blasfemia! ¡Ella debería estar cerca de su madre! ¡Ella debería estar cerca de su madre! ¡Ella debería estar cerca de su madre! ¡No! 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 ¡No!